¿Qué es Snip? Nosotros lo que hemos creado es una nueva vía de comunicación digital que está adaptada a los consumidores para mejorar sus experiencias. Nosotros la capacidad que tenemos es en tres horas de grabación, podemos generar millones de contenidos diferentes, no sólo hablando al cliente y por su nombre, sino pudiendo segmentar e individualizar el vídeo con todos los segmentos o data que tengamos de ellos. Todo esto surgió de una de las socias de la compañía, es un personaje público y de qué manera podíamos mandar mensajes a sus fans. Hablamos, mira, yo no puedo estar todos los días mandando mensajes personalizados, me encantaría, pero no puedo. Entonces de ahí surgió una idea de cómo podíamos automatizar eso y poder generar esa diversificación y esa cercanía de un mensaje. El Sniper en inglés son fragmentos, se utiliza mucho por tecnología y nosotros lo utilizamos también para generar trocitos de vídeo que se van a ir concatenando en función de los intereses y los datos. Es una tecnología capaz de generar contenidos únicos, porque nosotros pensamos que no existen consumidores, no existen clusters, sino lo que tenemos detrás cada vez que comunicamos son personas. Y hemos generado una tecnología tan única como ellos, capaz, primero a través de patrones de dicción, llamarles por su nombre, que mínimo es educación, y a partir de ahí construir contenidos en función de sus datos o de sus intereses. Nuestro aprendizaje al final ha sido que todas las marcas trabajan poniendo el foco en el consumidor, no, en las personas, intentando hacer un contenido, un producto que se adapte a cada uno de ellos. Y esto es lo que nos ha permitido crecer con ellos. Desde ahora la mayoría de las compañías tienen estos presupuestos de individualización del contenido. Pero nuestro objetivo no es solo este, sino llegar a la pequeña y a la mediana empresa para que puedan alcanzar a las personas. Las grandes empresas todas quieren fidelizar, quieren mandar una promoción, quieren vender. Nos hemos dado cuenta que al final hay que dar el paso a eso, a la PyME, más ahora como está la PyME, que hay que ayudar, hay que apoyarla. Entonces hemos dado el paso con la tecnología a crear el modelo que hemos sacado que se llama MIMI, que es para empresas, en el que hemos democratizado la comunicación, la publicidad y las pequeñas compañías van a poder utilizar nuestra tecnología sin tener que hacer grandes esfuerzos y poder comunicar también de una manera diferente. MIMI 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 MIMI